Y si entre ellos se pelean, ahí siempre está un Ariel Manelli para poder ganar su primera carrera. Felicitaciones. Bueno, gracias. La verdad que no entendía bien qué pasaba, que llegaba la hora de que me pasaran y no me pasaban en la penúltima vuelta. Cuando vi el cartel de última vuelta me di cuenta que el problema era que me querían dejar ir primero en la última vuelta. Este, bueno, llegué al final a la media de la recta más o menos y me pasaron los dos que de tercero. Me traté de tirar en la tranquera, pero era para arruinar lo bueno que habíamos hecho todo el fin de semana. Este, y me quedé tranquilo tratando de salir lo más rápido posible a la recta para ver si podía aventajear a alguno de los dos que se venían estorbando mucho. Y se estorbaron tanto que se tocaron en la última curva y se quedaron los dos. ¿Qué sentiste ahí? Eh, empecé a gritar y terminé por el pasto. Llegué por el pasto y me tiré el pasto para no agarrarlo. Digo, acá no me saque nadie. Me tiré por el pasto hasta por lo agarrado y podía llegar, pero no importaba. ¿Ahora qué sentís? Nah, re mil contento. Calculé que... ¿Imaginaste que con el auto nuevo podía pasar ya desde el primer día? No, vine, pero 100% convencido que iba a renegar todo el fin de semana para ponerlo a punto, para llevar el auto nuevo, para irle buscando la vuelta al auto nuevo. ¿Y a qué hora lo terminaron el auto? El jueves a la noche lo terminamos y vinimos el viernes acá, senta los frenos. Ni lo habíamos tirado en la ruta, nada.